¡A sus puestos de combate! ¡Buena suerte a todos! ¡A firmativo! ¡Vamos a darles su merecido! ¡Buen viento y buena mar! ¡Vamos a darles su merecido! 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 ¡Fuerza enemiga detectada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rayos! ¡Desplieguen una cortina de humo! ¡Ha sido una gran batalla! Concentren fuego en el objetivo indicado ¡Rayos! ¡Necesito fuego de apoyo! ¡Resistan! ¡La ayuda está en camino! ¡Regresen! ¡Atención! ¡Transmito la posición del objetivo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Problema resuelto, señor! ¡Gaza en el aire! ¡Gaza destruido! ¡Torpedos al frente! ¡Torpedos al frente! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Alarma de incendio! ¡Problema resuelto, señor! ¡Concentren fuego en el objetivo de la vida! ¡Gracias! ¡Nuestro equipo tiene la ventaja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No es mucho tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Alarma de incendio! ¡Alarma de incendio! ¡Alarma de incendio! ¡Nuestro equipo tiene una oportunidad! ¡Alarma de incendio! ¡No! A todas las unidades, protejan ese objetivo. 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 ¡Regresen! ¡Regresen! ¡Problema resuelto, señor! ¡Problema resuelto! ¡Problema resuelto! ¡Problema resuelto! ¡Problema resuelto! ¡Problema resuelto! ¡Problema resuelto! ¡Problema resuelto!